Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino De nuevo con ustedes en este caminar en la aventura sobre San Pablo Si alguno de ustedes tiene interés en comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de intropablo.gmail.com Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga acompañando con la luz del Espíritu Santo Para que a través del encuentro con la palabra Teniendo en cuenta la persona, la enseñanza, la misión, el ser apóstol y los escritos de Pablo Podamos nosotros no solamente profundizar, conocer e identificar, no imitar como lo dice él en varias de sus cartas Imitarlo a él que imita a Jesucristo Hemos visto hasta ahora en este tema de la conversión de Pablo Un poco su autotestimonio a través de algunos de los textos Siete textos concretos que ya vimos hace algunas sesiones atrás Y luego trece relatos de carácter más histórico que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles Uno que narra más específicamente la conversión Y los otros dos que son discursos de autoapología, de autodefensa de Pablo Dentro de los cuales hace una referencia muy sui generis por supuesto Dentro del marco de lo que es un discurso de su conversión Y vamos a ver ahora, para complementar esto, cuál es la significación teológica de la conversión de Pablo Una especie de síntesis, teniendo en cuenta lo que hemos podido ver No se olviden ustedes de, si hay alguna sugerencia, alguna pregunta Pues acudir a nosotros a través de intropablo.gmail.com Y también, al terminar esta sesión Vamos a colocar el primero de los cuestionarios Que aquellas personas que necesiten tener un certificado Porque lo quieran tener o porque lo requieran para su currículo E incluso tenemos entendido que hay varios seminaristas Que desde sus seminarios en Venezuela y otras partes de América Latina Pues están haciendo este curso y necesitan esa certificación Amén de aquellas condiciones que le hayan puesto en su seminario Entonces, contesten bien este cuestionario Se necesita tener por lo menos el 75% de los cuestionarios realizados Y tener un promedio también mayor del 75% Pues para poder, no vamos, porque no estamos dando el certificado por darlo Sino porque también esto lleva un control la Universidad Católica del Táchira Y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Además lleva la certificación de la diócesis de San Cristóbal Bien, la significación teológica, la síntesis teológica Por qué es importante la conversión de Pablo Estudiar a Pablo sin tener en cuenta el acontecimiento de su conversión Y la significación teológica del mismo Nos puede dejar a pocos pasos del camino a seguir Es decir, nos quedamos con una información Una información que podemos conseguir en una biblioteca En una enciclopedia Aquellos que les gusta utilizar Wikipedia La pueden conseguir allí una serie de datos Pero tenemos que ir un poquito más allá Y es no solo tener presentes los elementos de carácter teológico Sino asumirlos y fijarnos en ellos Cuando se trate de entender lo que quiso escribir Y la fogosidad con la que lo hizo Es decir, vamos a ver ahora después Cuando comencemos a estudiar las cartas Como muchas cartas, muchos contenidos de esas cartas Se explican desde la experiencia personal Y lo mismo sucede con los otros escritores de la Sagrada Escritura No podemos entender muchas de las cosas que escribieron los profetas Si no conocemos su entorno Y no conocemos también su personalidad Y por eso es importantísimo estudiar Todo esto que tenga que ver con el contexto En el que se escribe la Escritura Para descubrir también Cómo la acción del Espíritu Santo La inspiración del Espíritu Santo Nos lleva a reconocer Que Él respetó la libertad Pero también se valió De estos instrumentos Y no olvidemos también algo que ya habíamos visto Cuando estudiamos Hicimos la introducción del Nuevo Testamento Y es que El Espíritu Santo ciertamente Inspiró En este caso a Pablo A todos los escritores sagrados Pero también ha inspirado a la Iglesia Y nos inspira a nosotros Para reconocer Esos escritos Así como podemos hacer la paráfrasis Así como ellos son escritores sagrados Nosotros debemos considerarnos Lectores sagrados Porque no estamos leyendo una comiquita No estamos leyendo una historia No estamos leyendo un libro De filosofía o de teología Sino la palabra vida Palabra de vida eterna También Si nosotros entendemos Bien claro Todo esto Vamos a tener incluso Frente a otros instrumentos La posibilidad De entender cosas Como es el caso Por ejemplo De una película Hay diversas películas Sobre San Pablo Sobre la vida de Jesús Que ciertamente Tienen que ser Hechas Con el metalenguaje Cinematográfico Pero No olvidemos Que lo esencial Está en la palabra de Dios Y que si no la leemos No vamos a entender muchas cosas También encontramos Algunos Directores O productores De las películas Que muchas veces Insisten en cosas Que no son importantes Y lo peor del caso Es que hay mucha gente Que cree en todas estas cosas Por eso Incluso hemos recomendado En la página web Algunas películas Que ustedes pueden ver Por lo menos Dos o tres Que hemos recomendado Son serias Hay que verlas También pues Teniendo en cuenta El metalenguaje Es decir El lenguaje propio Del cine Vamos a hacer Un breve resumen De lo que podemos Destacar Ahora Desde el punto De vista teológico Que nos permite Entender La mejor La proyección De este acontecimiento Que además De cambiar la vida De una persona Influyó Notablemente Considerablemente En su propia vida En su propio quehacer En el quehacer Mismo De la iglesia Una influencia Que aún podemos Experimentar A tantos siglos De distancia Y hay otra cosa Que es importante El padre Edwin Contreras Que es el que va a dar El tema De los viajes No podemos Separar La misión Los viajes Que tienen un significado Y también Nos van a presentar Una dimensión Histórico Teológica Importante Dentro del marco De la historia De la salvación Del hecho De la conversión Porque Pablo Se convirtió Para ser El apóstol De las naciones Y el apóstol De las naciones Caminó Por los confines De la tierra Del momento Primero que nada Es necesario Recordar Que es un Acontecimiento Situado Dentro Del marco De la De la historia De la salvación Esto Hay que tenerlo En cuenta Es verdad Que podemos discutir Como lo veíamos En la última sesión Si Damasco Era de Siria O era de una región Esos son datos Que son importantes Pero no son Determinantes Para a la hora De la verdad Del contenido Y del centro Y es necesario También Tener en cuenta Otros elementos Históricos Que pueden En un momento dado Pues tener Alguna imperfección No se olvide Que en aquella época No había Ni grabadoras No había Ni filmadoras Y todo se hacía A través Sobre todo De la tradición Oral Y entonces Hay que tener En cuenta Todo ello Por eso La conversión Y los viajes De San Pablo Y la historia De Jesús La historia Del Evangelio Las diversas Expresiones De la Biblia Hay que verlo Dentro del marco De la historia De la salvación Si no Pues sencillamente Será Una historia Que leemos Como podemos leer Una novela De Romulo Gallegos O de José Eustacio Rivera O quien sabe De quien No considerarlo Así Desde la perspectiva De la historia De la salvación Corre el riesgo De ver entonces La vida La conversión De Pablo En este caso O los viajes De San Pablo Como un simple Episodio En la vida En la existencia De una persona Religiosa Que bueno Si tuvo su importancia No es un simple Acto de conversión No Es la conversión Es la elección De alguien Que va a recibir Una misión Muy especial Que es la de ser Misionero Y apóstol Para los gentiles Y esto nos va A permitir Entonces ver La influencia De esa conversión Que todavía llega Hasta nuestros días Incluso desde el punto De vista Espiritual Cuando uno se encuentra A veces en retiros Espirituales O en charlas Espirituales O en jornadas De discernimiento Espiritual Uno O lo dice O lo escucha Siempre la referencia A la conversión De Pablo Déjate Tumbar Por la luz Déjate Tumbar Por el Señor Muchas veces Reconoce uno O le dice uno O se lo dicen A uno O algún padre Espiritual También tenemos Que destacar Tres elementos Que No podemos Obviar Siempre desde La perspectiva De la historia De la salvación Son tres elementos Que determinan El episodio Primero Como bien lo hizo Ver el mismo Pablo Se trata De una Elección La conversión No es solamente Decir Yo antes Era perseguidor Ahora soy Apóstol No Es Hace una referencia A una elección Ya lo vimos También en estas Últimas sesiones No Como fue el caso De algunos personajes Bíblicos También Pablo manifiesta Que fue elegido Desde el vientre Materno Aunque él Él no lo sabía Al momento De su conversión Lo pudo experimentar Sobre todo Luego Del discernimiento De la reflexión Sobre ello Pablo estuvo Meditando Toda su vida Desde el hecho Por el hecho De la conversión Porque muchas veces Tuvo que enfrentar A A A judíos Que Que le decían Bueno pero tú Eras Un gran Eres un ferviente Eres fariseo Alumnos Porque Ese cambio Y entonces Él va a decir Que no fue un cambio Por conveniencia Todo lo contrario Más bien Perdía Autoridad Dijéramos Desde el punto de vista Civil Del punto de vista Incluso Del manejo Del poder Sobre los demás Porque se convirtió También En alguien Que llegó a ser Perseguido Llegó a ser Encarcelado Por la misma razón Por la que Él movía A otros O iba a perseguir A otros Es decir La causa De Cristo En segundo lugar Importante también El segundo elemento Que es una elección Que se llevó Que conllevó Un llamado Directo De parte Del mismo Jesús Saulo Saulo O Saúl Saúl Si bien En todas Las otras Conversaciones Que podemos Conocer Tanto de De los apóstoles De otros discípulos Como del antiguo Testamento Podemos hablar De un llamado De parte de Dios Generalmente Fuera de la De los apóstoles Son estos Y sus compañeros Y sucesores Quienes son mediadores Para que se dé Y se experimente La llamada De Dios Nos lo dice El capítulo Dos y cuatro De la carta Del libro De los hechos De los apóstoles Gracias al testimonio Y de entusiasmo De vida De la vida De los primeros Cristianos Pues nos encontramos Con que iba aumentando El número De los que se salvaba Pero aquí Como le sucedió A Jeremías Como le sucedió A los doce apóstoles Es el mismo Jesús En el caso De Jeremías Pues Dios El Dios De nuestros padres Pero es el mismo Jesús El que está Llamando A Pablo En el caso De Pablo Es el mismo Señor Quien lo llama Y como podemos Deducir De lo que ya Hemos visto Hasta ahora Es el resucitado El que se le deja Ver Como resucitado No se le aparece Como una idea No lo convencen A través de Raciocinio Sino que es el mismo Resucitado El que se le aparece Se deja ver ¿Para qué? Para hacer su llamado Y para que Pablo Lleno de la luz Pase de la oscuridad Al resplandor De la resurrección Y el tercer elemento Que quisiera destacar Es que esa experiencia De la llamada Conllevó también Un encuentro personal Y vivo Con el mismo Jesús De lo cual Él va a hablar De una manera especial En todas sus cartas Concretamente Ya lo hemos mencionado Como en la carta De los filipenses Dice Para mí el vivir Es Cristo Y en la carta De los gálatas No soy yo quien vive Es Cristo quien vive en mí No se trata de simplemente La defensa de una ley O la defensa de una doctrina Eso lo entiende muy bien Pablo Pablo a quien está persiguiendo No es a los discípulos Porque se lo hace saber El mismo Señor Sino al camino Con C mayúscula Es decir A Cristo que es camino Verdad y vida Como nos enseña San Juan Y entonces Es Cristo Quien A quien él va a predicar Para mí la vida es Cristo Yo voy a predicar El evangelio de Cristo Lo dice San Pablo Esta experiencia Después de la llamada Conllevó también El encuentro personal No fue Algo que le contaron Cuando Ananías Se encuentra Con Con Pablo Le termina De decir algunas cosas Ciertamente Son frases muy cortas Las que tenemos Pero nos imaginamos Que hubo un diálogo Un poco más largo Y Pero el que se le había Parecido Esto no fue Ananías Sino fue Cristo Y Ananías lo que hace Es terminar De dar algunos pasos Incluso para que se bautice Y es un encuentro vivo No es encuentro Teórico Dos más dos Son cuatro Y punto Jesús se revela No, no Es que Jesús Se le dio a conocer De manera viva Porque es una revelación Del resucitado Con el cual Se encontró El mismo Pablo Al igual que los doce Pablo Fue llamado Directamente Por el Señor No Este es un caso Bien interesante Lo hablábamos En alguna de las Sesiones anteriores Podríamos decir Que son doce Más uno Doce Apóstoles Elegidos por el Señor Que fueron testigos De su resurrección Y el nuevo apóstol Es llamado Por Cristo Resucitado Para convertirlo En apóstol de Cristo En testigo Del resucitado Aunque hay una diferencia En la forma Pablo fue llamado Luego de la ascensión Mientras los discípulos Los apóstoles Fueron llamados Antes de la Pascua Antes de la ascensión Pero enviado Después de la ascensión Pablo es Contactado Transformado Llamado Convertido Por el mismo Resucitado Y a la vez Junto con sus hermanos Apóstoles Llega a ser Testigo De la resurrección Y también recibe La misión Sal A él le dicen Sal A los confines De la tierra Es decir A los gentiles Pablo En varias ocasiones Que se trató Reafirma Que se trató De una experiencia De revelación Él habla De éstasis Habla de que Se le apareció Es una experiencia De revelación Con variadas Características Y momentos De la misma Y reafirma Él En diversos De los textos Que hemos estudiado Que no fue algo Que fue coyuntural O puntual Y se acabó Allá camino De Damasco Sino que fue Eminentemente Un proceso Continuo El ir conociendo A Cristo El enamorarse De él Y el transmitirlo Con fogosidad La misma fogosidad Que tuvo De joven Para defender La ley De sus padres De esa experiencia Fue tomando Conciencia Cada día A lo largo De su ministerio Apostólico También Aunque hubo Una transformación Interna Pablo No dejó De ser El hombre Fogoso Ni celoso De las cosas De Dios No hay que pensar Que el cambio De la fe Me cambia Radicalmente Bueno Mi forma De ser Puede ser Que cambie Algunas actitudes Eso también Lo vivimos Nosotros Pero El Señor Nos elige A cada uno De nosotros Para seguir Un poco El ejemplo De Pablo Con lo que somos Y con lo que tenemos Para que desde Nuestras capacidades Podamos hablar Del Señor Bueno Lo mismo sucede Con Pablo Pablo era El hombre Celoso Ferviente Conocedor Estudioso De la escritura Antes Y después Siguió siendo También celoso Fogoso Entusiasmado Por las cosas Nuevas Que estaba Aprendiendo Y también Estudioso De la escritura Y más bien Hay otro dato Importante Y es que Supo Poner en práctica Las enseñanzas Que había recibido Desde Gamaliel Para que Como lo vimos También en una De las primeras Sesiones Pudiera explicar El derash Es decir La interpretación De la persona Y de la doctrina De Jesús El mismo Lo reconoció De perseguidor Pasó a ser Con el mismo Entusiasmo De joven En anunciador Del evangelio Él iba persiguiendo A los que estaban En el camino Con mayúsculas Era la expresión Junto con ser Santos De la iglesia Tal o de la comunidad Tal Es la mención De que Fue en el camino A Damasco Donde se convirtió Y esto no se puede Dejar a un lado Ya lo hemos repetido Porque ahora que Estamos haciendo La síntesis Lo volvemos A profundizar Él iba persiguiendo A los que estaban En el camino Para utilizar Una expresión De San Juan Él iba persiguiendo Al camino Como tal Y en el camino Hacia ese camino No es un juego De palabras Pues Dejó Lo que estaba Haciendo Para entrar A ser también Miembro del camino Va a entrar En el camino De Jesús Va a ser Seguidor de Jesús En este sentido Llama la atención Que la experiencia De su encuentro Con el Señor No fue En la ciudad De Damasco Ahí llegó después Ciego Todo preocupado Quizás Todo angustiado Todo asustado Y deslumbrado Porque ya no podía ver Pero fue en el camino Esto tiene Su connotación También De carácter Bíblico Teológico Porque él Iba precisamente A poner preso A los que estaban En el camino Y allí mismo Antes de llegar A Damasco Utilizando ese símbolo Entra él En una nueva situación Que es Luego con el bautismo La de ingresar En el camino Del Señor Hay un significado Especial En esta idea Quien iba En contra del camino Valga la redundancia Ahora entra En él Para su salvación Y la salvación De todos aquellos Que van a recibir Su misión Hay otro elemento Importante La luz Es la luz Que viene del cielo La que lo cambia Y transforma Por tanto Esa luz No es un simple Relámpago No es simplemente Un resplandor Sino algo Algo que él Después en sus escritos El símbolo De la luz Va a manifestar Como la misma Salvación Que viene Del Señor Jesús San Juan Identifica A Jesús Con la luz Pablo No lo identifica Tanto así Sino Habla de la consecuencia De esa luz Que viene de Cristo Que es Sencillamente La salvación Bien Es un elemento Que no podemos Dejar a un lado Es la luz Que viene del cielo Quizás Podemos explicarlo Como lo indicáramos En las sesiones anteriores Como una especie De relámpago De centella Porque lo logró tumbar Es una experiencia ¿No? Y en la cual Participaron sus compañeros Y que lo hace cambiar Y lo hace transformar Es decir Pasa de la oscuridad A la luz Al principio Lo ciega Lo convierte En alguien Que aun teniendo Los ojos abiertos No puede ver Quizás Es mejor Entenderlo Como que fue Encandilado Con esa luz Hasta cuando Con el colirio De la imposición De las manos De Ananía Se le cayeron Las escamas Que habían ocultado La visión del Señor La mención de la luz En los diversos relatos Y en algunos De los autotestimonios De Pablo Subraya La experiencia De transformación Que el mismo Pablo Empleará Para explicar Los efectos Del bautismo Ya hemos mencionado En diversas oportunidades El capítulo 5 Versículo 8 De la carta A los efesios Ustedes antes Estaban en la oscuridad Eran oscuridad Ahora Ustedes son Luz En el Señor Luz Salvados Llenos de salvación En el Señor El símbolo El símbolo de la luz Tiene que ver Con la vida Con la fe Y con la salvación Y un testigo De esa luz Por eso va a hablarlo Las veces que habla Pablo Sobre la luz Lo va a decir Con mucha precisión Porque él es el gran Experimentador De ese proceso De transformación De la oscuridad A la luz Como nos lo revelan Los relatos De la conversión Por otra parte Pablo es invitado A ser testigo De la resurrección Esto es clave Pablo no está Siendo testigo De una pequeña Transformación O Que se graduó De maestro Nuevo De catequista No, no, no Pablo se convierte En testigo De la resurrección Y esto lo veíamos En el capítulo 26 Del libro De los hechos De los apóstoles Yo te he constituido Servidor y testigo Servidor de la palabra Y testigo De la resurrección Constituido Te he elegido Pero es que te he consagrado Para eso Para ello Se le ordena Lo vemos visto En los comentarios Anteriores Que se levante Que se ponga de pie Como lo indican Algunos de los textos Ya estudiados Levantarse En la terminología bíblica Y litúrgica cristiana Implica No solo unirse A la experiencia De la resurrección Que recibirá Como estilo de vida Con el bautismo Sino permanecer en ella Por eso Levántate Y ponte de pie Surge Para decirlo en latín Surge Es la postura Es la postura propia Del creyente Uno puede postrarse Uno puede rodillarse Uno puede sentarse En un momento dado Pero la actitud Aún aquellos Que están de rodillas O postrados Es la de estar Resucitado Levantado Esto le puede suceder A una persona Que está enferma Postrado en cama A lo mejor Puede estar Sufriendo Que no puede caminar Pero está en la actitud Del resucitado Porque es testigo De la resurrección Yo tuve la experiencia Marcante En mi vida En una visita A una señora Que llevaba Veinticinco años Veinticinco años Postrada en cama Y me decía Padre Yo no me puedo mover Pero yo desde aquí Oro Yo desde aquí evangelizo Yo desde aquí Mando un mensaje Porque yo creo En la resurrección De Cristo Es efectivamente El significado De levantarse Del incorporarse El no quedarse Vencido Por la oscuridad O destruido Por la oscuridad Por otra parte El encuentro Con el Señor Que conlleva Su revelación Y la fuerza Que recibe Por la imposición De las manos De Ananías Y el posterior bautismo Producen un cambio Substancial En el perseguidor Ahora tiene Una nueva existencia Que es expresada En varios términos Antes de mencionar Esos términos Que aparecen En los diversos textos Que hemos estudiado Quiero recordar Que Pablo Habla precisamente De la novedad De vida Por el bautismo Entramos en el camino De la novedad Muchos traducen Novedad de vida Como vida nueva No es Incorrecto Pero no es exacto La novedad De vida Es la salvación Y por eso Uno entra En el camino En búsqueda Ya teniéndola Pero en búsqueda De alcanzar Mayor salvación ¿Cuáles son estos términos Que podíamos mencionar Para hablar De esa nueva existencia De la nueva creación Que produce el hombre nuevo En la primera carta A los corintios Capítulo 15 Versículo 10 Como lo indicáramos A su debido momento Él dice Por su gracia Es decir Por su resurrección Por su fuerza Yo soy Lo que soy Ha sido transformado Por la fuerza Del resucitado Porque si no hubiera Resucitado a Cristo Van a ser Y a nuestra fe Como lo dice Ese mismo capítulo De la primera carta A los corintios Segundo lugar También Es importante Destacar Que esa nueva Existencia Para Pablo Implica Un apelativo Del cual Él nunca se va A arrepentir Y que aparece En muchos En casi todas Las cartas En su encabezado Pablo Apóstol De Jesucristo Apóstol Lo cual va a ser De ahora en adelante Una manera De identificarse Como lo percibimos En la mayoría De sus escritos La palabra Apóstol Significa Enviado Viene de apostelo Enviar Y ese Es lo que determina A los apóstoles Los discípulos Elegidos Por el Señor Hay unos que son Llamados apóstoles Porque tienen Ese doble Significado Son enviados Porque han sido Consagrados Para llamar A otros Para ir al Encuentro De otros Para anunciar El evangelio De Jesucristo Y Pablo Es el apóstol De Jesucristo De manera especial Con una Con una Dedicación Especialísima Para los Gentiles Es decir Para todos Aquellos que No nacido Necesariamente En el judaísmo Están Van a escuchar La palabra De Dios La palabra Apóstol Por otra parte Es lo que Caracteriza La elección La constitución Como servidor Y testigo Y la misión Que tiene que ver Precisamente Con hacer Que otros Lleguen a ser Discípulos Del Señor Y él se reconoce Como uno De los últimos Como si fuera Un aborto Lo dice Muy bien Él Es decir Como si yo fuera Lo último Pero a pesar de eso Soy apóstol Es decir Porque el Señor Me ha convertido En apóstol Ya no va a ser Meramente judío O ciudadano Romano Lo va a explicar También En varias De sus cartas Sino que será Griego con los griegos Judío con los judíos Es decir Debido a su condición De apóstol Y de su misión Está destinado Para todos Sin excepción No para crear grupos Sino para Incorporar A nuevos discípulos Al cuerpo De Cristo Y particularmente Su misión Será entre los gentiles Como bien Lo hemos visto Y lo reconoce El mismo Pablo Para ello Con todo lo que Estas ideas implican Entonces se convierte En servidor Y testigo Martis Martir Con todo lo que ello Conlleva Y Testigos Y servidor Diáconos Servir Que significa No No creerse Más que los demás Sino estar Con una gran humildad Lo cual No resultaba fácil Para un hombre fogoso Un hombre Con iniciativa Y sin embargo Él reconoce Que la única manera De poder actuar En nombre de Cristo Teniendo los sentimientos De Cristo Era imitándolo a él En su kenosis O kenosis Es decir En su abajamiento Es decir Con su humildad El servicio Implica La humildad Para Lavar los pies También Para utilizar Una expresión Que De donde sale La fuerza Del servicio Como enseñanza De parte del maestro Y es testigo Testigo ¿De qué? De la resurrección Con lo que eso Significa Testigo No es aquel Que dice O que habla O que de vez en cuando Se porta bien No Sino que toda su vida Está orientada Precisamente A A manifestar Al resucitado Salvador Por eso incluso Tanto en la carta A los filipenses Como en otras cartas Pablo Invita A los suyos A sus Dirigidos A sus guiados A todos los creyentes A todos los que van Siguiendo a Jesús Que lo imiten a él Pero no a él Como Pablo Sino a él Como testigo Del resucitado Es decir Que se conviertan También En testigos Vivos Del señor En ese encuentro Personal Y lleno De la revelación De la luz Pablo Entiende Que tendrá Los mismos riegos De los otros apóstoles Y es posible Que tenga El destino Del mismo señor Incluso En una En el discurso Del capítulo 22 Aparece una Referencia A ello Que va a tener Prácticamente La misma Suerte De De Jesús Pero por otra parte Ya el término Martuis Mártir Que significa testigo Implica El que es toda su vida La que se entrega Es toda su vida Y cuando se requiera El sacrificio De su vida También Porque no puede ser Que yo sea apóstol De Jesucristo A ratico Y cuando me persigue Me escondo No, no Él sabía muy bien Lo que significaba Perseguir Y lo que significaba Que los cristianos No renegaban Por eso los llamaba Blasfemos Porque quería Que fueran Blasfemos De Jesucristo Pero eran Blasfemos De Dios De Dios Del Dios De los judíos De su experiencia Primera como judío Aspirante a rabina A rabino Y celoso De las cosas De Dios Entendemos Su capacidad De conocer La escritura Y esto es Bien interesante Bien bonito Poderlo Tener en cuenta Pablo es un entusiasta Conocedor De la palabra De Dios Y la sabe explicar Y la sabe explicar Con los métodos Rabínicos Muchos de sus citas Se hacen De acuerdo Al Targum Que eran Los comentarios Que tenían Los Rabinos De la palabra De Dios De allí Pues su capacidad De aplicarla Al misterio De Cristo Como veíamos En una de las primeras Encuentros Utilizaba el método Del Derash No del Midrash Sino del Derash El Midrash Es un poco Utiliza Leyendas O Otro tipo De 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 formulación Mientras que el Derash Es una interpretación Es como la exégesis Del sentido Del contenido De la persona Es la aplicación De toda la enseñanza De la escritura A la persona De Cristo Que a la vez Es la persona Que revela Todo el sentido De lo que se debe creer Y de lo que se debe Vivir en la iglesia El hecho De haber nacido En Tarso Provincia romana Sin dejar De renunciar A sus ancestros Y padres En la fe Le permitió Entonces Entender La necesaria Apertura Que había que tener Ante la cultura Con la que había que enfrentar O con la que se iba a enfrentar Y como ya se ha indicado Pablo fue el primero En inculturar el evangelio De manera decidida Todo lo hizo Por la conciencia Que adquirió De actuar En el nombre del Señor El mismo Entendió También Su propia conversión Como lo determinante Para su misión Y para su apostolado Por eso Supo actuar No en su nombre propio Sino en el de Jesús Lo sintetiza En aquella expresión No soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive en mi De Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Que es muy famosa Y muy contagiante Que quisiéramos Todos nosotros Poder vivir 100% Es desde esta experiencia Nacida en el encuentro vivo Con el Señor Como realizó su misión Cumplió Con la tarea De apóstol Y anunció el evangelio Y desde esta perspectiva A modo de principio Hermenéutico Es decir Principio metodológico Es como debemos Entender sus escritos Analizarlos Y ver su proyección Para el mundo Y la iglesia Por eso Como lo hemos indicado Leer los escritos De Pablo No es solamente Leerlos Desde el punto de vista Literario Religioso Sino meterse Y por eso hablábamos De una aventura Meterse en todo Lo que es su ser Su persona Su conversión Sus viajes apostólicos Su dimensión de vida De apóstol Reafirmamos La importancia De la revelación De Jesús a Pablo No se trató Tanto de aspectos Importantes De carácter histórico Que los tuvo en cuenta Más bien Fue la revelación De la persona De Jesús Y de su misterio Es lo que constituye Su evangelio Por eso A su debido momento Ya lo señalamos Que la predicación Y el anuncio Escrito de Pablo Era según el estilo Del derash Judío Pablo lo conocía Y lo aplicó Es decir Interpretó El misterio De Cristo Desde su experiencia Personal Y desde su conocimiento Vivencial De la Sagrada Escritura Por eso Pablo Habló de diversas maneras Acerca de esa revelación O iluminación Recibida Esa variada Terminología Nada indica Sobre el modo Concreto Y los detalles De la experiencia Revelacional De Pablo Toda ella Se concentra Más bien En el sentido Fundamental De la revelación En cuanto Desvelamiento Y descubrimiento De Jesús Como el agente Definitivo De Dios O el liberador Mesiánico Cristo Señor Hijo de Dios Y eso equivale A decir Que el objeto De la revelación Divina Pablo Fue la aparición De la añorada Época mesiánica Precisamente En la persona Y en la obra Salvífica De Jesús El Galileo Crucificado Y exaltado Al ámbito divino Que muy pronto Iba a aparecer Con pleno poder En esta tierra Para instaurar Su reino Esplendoroso Lo cual Significaría La eliminación Definitiva De la opresión Y la calamidad En que se encontraba La historia presente Se explica así Que ese objeto De la revelación Se convirtiera También En el contenido Del evangelio Que Pablo Tenía que proclamar A todos los pueblos Como nos habla El capítulo primero Versículos 12 Y 16 De la carta A los gálatas Una revelación Que fue Increciendo Pues a medida Que iba Conociendo Más al Señor Y actuando En su nombre Iba Profundizando En el conocimiento De la palabra Y del mismo Dios Algunos más Que referirse A conversión Prefieren Hablar de revelación Pero es que Ambos términos Se conjugan Para expresar La consecuencia De lo acontecido Ciertamente Que se trató De una conversión En cuanto Cambio de vida Pero una conversión De vida A un encuentro Es decir A una revelación Que dio Un proceso De crecimiento Precisamente De profundización En el misterio De Cristo Con estas ideas Ciertamente Vamos A comprender Mejor Lo que escribió Lo que realizó Pablo Y ya desde Esta perspectiva Podemos entonces Entender La proyección Que le dio A su vida apostólica El padre Edwin Contreras Pues en su Próxima sesión En una de sus sesiones Que van a seguir Nos va a hablar De los viajes apostólicos Y visto desde La conversión Y vista también De la importancia Nos van a permitir Conocer mejor La palabra de Dios En todo caso Siempre hemos de ver A Pablo Desde la perspectiva De su estrecha Vinculación Con Cristo Y su ministerio Apostólico Y misionero Como ya lo indicamos Pablo Es consciente De esto Cuando se dirige A sus interlocutores No deja de presentarse Como apóstol De Jesucristo Y al escribir Lo hace No tanto Como escritor Sino como El misionero Preocupado Por sus ovejas Por sus compañeros Como el apóstol No convirtamos Al apóstol En un escritor Él Habría sido El primero En extrañarse De que se estudiasen Sus obras Lo mismo Que las tesis De un teólogo De oficio Que en el silencio De su habitación Lima Con paciencia Las más pequeñas Palabras No Pablo es un misionero Pobre de mí Ay de mí Si no anuncio El evangelio Tal es el cirito Del corazón De un hombre También captado Por Cristo Que no puede Hacer otra cosa Sino proclamarlo En todo lugar Y celebrar Ante todos los hombres Su fe En el amor redentor Según nos lo dice El libro De los hechos De los apóstoles Pablo Se desgastaba Como predicador Como pastor decidido A confirmar A los suyos En la fe De allí Sus viajes apostólicos Para fundar Y consolidar Las comunidades Eclesiales A su cargo De allí también La preocupación De animar A sus colaboradores Pablo No se limitaba A un pequeño grupo Se atrevía A ir a las sinagogas En las ciudades Donde estaba Y hablar De las ágoras O plazas públicas Incluso para dar A conocer Al dios desconocido Como lo sucedió En Atenas En Grecia Cuando escribe Más que como Líder Literato Como líder O como teólogo Lo hace Con el ánimo Del pastor Preocupado Por sus comunidades Espoleado Por el aguijón De Cristo Según nos dice En el Segunda Corintios Capítulo 9 Versículo 16 Pablo anda En busca De oyentes A los que comunicar La palabra De salvación Nos encontramos Con él Tanto en la sinagoga Como en los pórticos De la ciudad O en la palaza pública Dirigiéndose unas veces A sus hermanos De raza Otra a los griegos A los hombres Como a las mujeres A los esclavos Como a los libres Al hablar de Pablo Como apóstol De Jesucristo En esa hermosa expresión De identificación Que siempre recordará Conseguimos La mejor síntesis Con la cual Hemos de entender Su persona Su obra Y sus escritos Escritos Apóstol Por ser elegido Para una misión Y unido A los doce Misionero Guía Heraldo Profeta Maestro Y con un contenido La misma persona De Jesucristo Es decir Su evangelio De lo cual Él nunca se avergonzará En el fondo Esta expresión Hay de mí Si no evangelizar Revela El ser Y el quehacer De Pablo Su inquietud Y su ministerio Además Nos está señalando Como ese espíritu De celo Por las cosas de Dios Que desde joven Judío Fariseo Sentía Lo acompañó Posteriormente A su conversión Y revelación No dejó De ser ferviente Hombre De fe Solo que ahora Lo era Con una fe En Jesucristo Apóstol Identificado Con Cristo De tal manera Que al transmitir Esa experiencia A los suyos Les convidaba A revestirse De Cristo Y hacerles sentir Que asumieran Lo que para él Era como una especie De norma Irrenunciable Para mí Vivir Es Cristo Les saludo Y la próxima sesión La tendrá a cargo El padre Edwin Contrera Nos veremos Dentro de varias sesiones Para cuando ya estemos Estudiando Las diversas cartas De San Pablo Si hay alguna inquietud Alguna preocupación Algún comentario Tanto para mí O para el próximo ponente Pueden escribir A Intropablo Arroba Y no se olviden Y no se olviden Que ya a partir De hoy Está En la página web www.diosesisdesancristobal.online El primero De los cuestionarios Que nos permitirá Ya ayudar Aquellos que quieran Obtener pues Su certificado Avalado por La Universidad Católica Del Táchira El Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino Y la diócesis De San Cristóbal Les saludo Y les recomiendo Que no dejemos De imitar a Pablo Sobre todo En aquello De que para vivir Para mí El vivir es Cristo Hasta la próxima Que Dios nos bendiga Curso Introducción A los Escritos De San Pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesisdesancristobal.online Para más información Escríbanos Al correo electrónico intropablo Arroa Gmail Punto com